hola mis amores como estáis seguimos descubriendo perfumes y como nos gustan tanto los perfumes económicos como los perfumes caros pues vamos hoy con un perfume económico de la casa de elisabeth arden nos vamos al perfume sunflower morning garden aquí lo tenemos que bueno pues la cajita siempre tiene dos tonalidades por si acaso la veis por ahí podéis ver o la parte verde o la parte blanca y amarilla vamos a ver cómo es el perfume aunque no es ningún misterio porque es en la línea de los sunflower este es un eau de toilette de 100 mililitros de acuerdo así es como lo vemos perfume sunflower que es una línea de elisabeth arden muy económica y dentro de esta línea de perfumes económicos y es verdad que a mí me gustan unos más que otros esto es cuestión de gustos porque son algunos un pelín particulares voy a leeros las notas de este perfume y lo comentamos este perfume es del año 2015 de la familia almizcle almizcle floral amaderado con notas de salida de bergamota pomelo neroli pimienta rosa y grosella roja notas de corazón aceite de rosas peonía girasol y madre selva así que no veía donde había apuntado en el post y de la nota de fondo notas de fondo cedro vetiver y almizcle en lo que es la parte de la composición química de este perfume que la encontramos aquí detrás nos cuenta que este perfume han intentado alargarle la vida con un fijador químico tiene tres tipos distintos de protector solar se nota que es una línea que piensan para verano en primavera verano para utilizarla en fuera y además tienen un repelente de insectos de acuerdo bien pues bueno yo creo que este siendo económico porque los 100 mililitros lo puedes encontrar dependiendo de las páginas de entre 9 a 12 euros dependiendo ya os digo de las ofertas y todo eso es un perfume particular a nosotras cuando hicimos el vídeo de las primeras impresiones no nos gustó a primer olfato y es que tiene particularidades bueno es uno de toilette que puede durar entre dos y tres horas no mucho más al menos a nosotras de acuerdo aunque le han puesto un fijador químico bueno pues dentro de lo que es la composición es flojita y tampoco es que sea un o de toilette especialmente refrescante bueno ahora lo explico intensidad media porque no es especialmente refrescante porque se siente oleoso oleoso aceitoso de acuerdo no aceitoso en textura sino el olor veréis aunque tiene bergamota y pomelo realmente cuando sale es como si olieras un aceite en el que han puesto a remojo aromas como el neroli que sí que lo podemos sentir las notas de frutas son muy livianas muy flojitas puedes sentir el neroli y puedes sentir incluso ese aceite de rosas y puedes sentir distintas tonalidades florales por debajo de ese ese tono oleoso no es un perfume complicado al olfato ni que vayas a sentir una gran cantidad de notas tampoco es un perfume de cambios no no tiene etapas en el aroma a la mejor forma de entenderlo sería los aceites para masaje vale estos aceites que utilizan para darte masajes que tienen un poquito de aroma pero a la vez tienen vienen como untables con aceite de oliva pero en este caso lo que tiene es girasol y la ese aroma de girasol y realmente huele a esos aceites de masaje tiene esa parte oleosa que tú la estás oliendo y ese aceite es como si tuviera ese aroma de ligero floral porque realmente contra más tiempo pasas con el oliendo lo te da más esa sensación y es precisamente ahí por lo que digo que puede ser un perfume que no sea para todo el mundo precisamente porque tiene esa cualidad o soy sincera poquísimos poquísimos perfumes que ustedes en esa sensación oleosa he probado si es cierto que también te da sensación un poquito como d de los protectores solares también te da esa sensación de olor de estar poniéndote un protector solar que tiene como esa parte pues eso esa parte de protector solar si es que no hay no se puede explicar mejor que con eso no entonces no sé en las sensaciones raras te gusta no te gusta es agradable pero quizá me choca olfativamente porque es algo que tampoco he probado demasiado no te gusta a ver de primeras no nos ha gustado así te lo digo luego lo pruebas y si es agradable lo que pasa es que te das esa sensación de haberte untado aceite no a ver yo no sé no es aceite de oliva de este verde fuerte que huele mucho a aceitoso ni a fritanga de acuerdo tampoco es a fritanga bueno yo creo que aquellas personas que sí que utilizan este tipo de aceites o aceites hidratantes para el cuerpo y todo eso me pueden entender igual que hay aceite de almendras por ejemplo este no huele a almendras es un aceite de girasol como con ligeros toques florales el neroli sí que se siente ahí en esa parte lo que pasa que yo creo que incluso en la bergamota y el pomelo es como si ese aroma de girasol absorbiera la parte más fresca o cítrica del perfume es muy curioso muy curioso yo creo que es de los sunflower que veo un poquito más complicado de todos los que he ido probando porque de los sunflower de los distintos años que hay hay unos que resultan más frescos otros más cítricos otros más sencillos este la verdad que es complicado comprarlo a ciegas también es de los que te tiene que gustar mucho esas cualidades que te estoy explicando que para gustos hay colores que hay gente que este tipo de aromas les les chiflan les encantan entonces pues para eso están para la gente que de verdad les gustan estos aromas así que bueno en este perfume sobre todo es una sensación olfativa de acuerdo porque no es un perfume complicado y trato de explicaros tal y como yo visualizo este perfume al ponérmelo no por eso me encantaría saber si entre vosotros habéis probado este perfume que seguro que sí y me contéis un poquito cómo os ha hecho sentir o qué sensación olfativa os ha dado os ha gustado lo habéis usado no lo habéis usado que me contéis un poquito sobre él vosotros también por supuesto que tu opinión es muy importante espero que este vídeo os haya sido un poquito de utilidad porque bueno aparte de todas las notas que nos cuentan yo lo simplifico en este caso a las sensaciones olfativas que a mí me da no así que bueno pues nada más un besito enorme nos vemos en el próximo perfume adiós